Oh, queda uno, queda uno, queda uno, queda uno Porque me están viendo dos públicos actualmente El primero son la gente de Twitch que me está viendo en vivo Porque estoy grabando este video desde un directo que estoy haciendo justo en este momento Y el segundo público que me están viendo son ustedes directamente desde el canal de YouTube Todas estas personas que están viendo aquí en pantalla son personas que están en el directo Si ustedes quieren participar en las partidas privadas que haga, si quieren jugar conmigo Mi canal de Twitch estará aquí en la descripción, normalmente hago directos a las 9.10 de la noche No todos los días, pero eso intento Entonces, estamos a punto de grabar, así es, Gears of War Judgment en el 2018 Vamos a jugar Free For All, que es uno de mis modos de juego favoritos Bueno, solo lo tenemos en Gears of War Judgment Pero me encanta ese modo de juego, yo sé que hay más de uno también Lamentablemente no lo tuvimos en Gears of War 4, pero esperemos y lo tengamos en un Gears of War 5 Así que gente, vayan dejando su manita arriba, disfruten este video Así que vamos a ver que tal nos va, enfrentamiento Nunca, nunca he jugado Gears of War, nunca he jugado Free For All con una partida pública llena Pero tampoco he jugado Maestro de Armas Creo que hay un modo de juego acá que se llama Maestro de Armas Maestro de Armas Quizás, quizás juguemos dos partidas O quizás nada más una Primero todos contra todos y al final Maestro de Armas Así que, ojalá nos vaya bien en todos contra todos Bueno, sin robots Sin robots Ok, sin robots Puntuación del objetivo, ¿cuántos serían buenos? Vamos a ponerle... ¿Cuántos son buenos? ¿Cuántos son buenos? 25 creo que era lo normal Creo que 25 era lo... Lo estándar, si no me equivoco Pero bueno, vamos a dejarlo en 25 Creo que cada muerte te da una Así que vamos a dejarlo en 25 No les aseguro ganar Pero bueno, un saludo para los suscriptores que están ahí Viéndonos en el directo de Twitch Un directo, un video grabado totalmente en vivo Así que gente, ojalá nos vaya bien en esta partida No prometo ganarles ni nada de eso Uno de mis mapas favoritos en Gears of War Judgment Era Gondola Gondola amaba ese mapa En serio lo amaba Creo que aquí no me aparecen los otros mapas para descargar Y creo que no se podría porque no todos lo tienen Pero bueno, vamos a poner Gondola Mi personaje Acá mi personaje favorito Es que ya no me acuerdo cómo se ponen personajes Ok, sí, así Vamos a ponernos A ver qué personaje nos ponemos Normalmente me han gustado siempre los personajes mujeres Porque son más fáciles de controlar Por así decirse Porque son más delgadas Y no sé Más hábiles Por así decirse Así que vamos a dejarnos con nuestra No vamos a dejarlo con Ania O esta chica Esta chica La Nasher la tenemos así Vamos a dejarnos con la grana de fragmentación La Nasher Con el skin Del Epic Reaper Que por cierto Un dato curioso para las personas que estén en el directo Y un dato curioso para las personas que me estén viendo Directamente desde el canal de YouTube El Epic Reaper Los skins de Epic Reaper La medalla de asesino de Samael Que es el Epic Reaper Lo conseguí a mediados del 2013 Con una persona En ese tiempo yo no era YouTuber En ese tiempo yo no hacía videos Y la persona por la cual yo lo conseguí Sí hacía videos Gracias a esta persona Tuvo al Epic Reaper Y es nada más ni nada menos que Krauser O sea, yo era muy fanboy de Krauser en ese tiempo Ahorita ya no Ese perro ya no es cierto No es cierto Krauser Te amo No, pero como les decía gente Miren la cámara Nada más La cámara Creo que me llevan por la espalda No, es aquí muy diferente Acá muy diferente Aquí me voy a concentrar mucho Porque no quiero perder Muerte Uh, maté uno, maté uno, maté uno Ya matamos al primero Aquí las partidas se me ponían muy frenéticas Y era lo que me gustaba demasiado Pero bueno, ojalá este video Este a 60 fotogramas No aseguro subirlo a 1080 Porque el directo se ha grabado a 720-60 Así que haré todo lo que puedo Gente, ustedes disfruten este video Si les gusta este formato Para las siguientes partidas comentadas en vivo del 2018 No, van a matar, me mataron Adelante Lo grabaré en directo Y si no quieren Pues también se entiende Pero bueno Este juego no está mejorado para la Xbox One X Solo está mejorado para la Puta madre, güey Algo que me confunde Quiero poner el rastre La pantalla de información Y tengo que lanzar las granadas A ver Agarra la nacer Perfecto Algo que me gustaba de este modo de juego Es que como te mataban Aparecías al instante Algo que no me gusta Es que tienes que cambiar las armas Indiferentes Miren, miren Ok, lo matamos Vamos dos Con que yo quede en los primeros lugares Yo me conformo O sea, no busque el primer lugar en esta partida Pero Si se puede adelante, eh Si se puede adelante Yo encantado Algo que no me gustaba también Es que no tiene No tiene recargas activas Este juego O sea No sé dónde había leído Pero Gears of Art Juntmen Fracasó Por escuchar tanto a la comunidad La comunidad No quería las recargas activas Se la quitaron La comunidad No quería ciertas cosas Y se la quitaron Y por eso, gente Por eso Vamos en primer lugar Vamos matando a seis Probablemente este video Si lo termina subiendo Es que le bajaron potencia a todo, eh No Se traba No lo puedo matar, güey Fallo muchos disparos Eso es lo malo Pero bueno Vamos en primer lugar Eso es algo Algo positivo Algo que me gustaba de esto Es que las granadas de fragmentación Se te pegaban al cuerpo A ver, vamos Y que te podías Algo que no me gustaba también Es que te podías subir a cualquier parte Podías brincar Como Halo O sea En el sentido de aventarte De ciertos lugares Vamos a subirnos a la góndola No, ya se fue la góndola Ay No, no vamos a caernos No, que pedo No me gustaba esto Eso era lo que no me gustaba Acabo de intentar brincar Como Gears of War 4 Y no se puede Pero bueno Tenemos aquí La La excavadora Un arma que quitaron En Gears of War 4 Que ya no está Desapareció en Gears of War 3 En Judgement También, aunque en Judgement Casi no se cuente Es que este juego Como les digo, gente Fue tan Ay, wey Que pedo Pensé que era la dropshot Wey, estoy bien pendejo Mere, mere, merte Uh, mira Maté uno No, me van a matar Me van a matar Sí, lo sabía Maté a alguien No, no maté absolutamente a nadie Vamos en tercer lugar Por dos bajas Nos van ganando Este juego fracasó Porque hubieron muchas cosas Que no le gustó a la comunidad A la comunidad Perdón A la comunidad Muérete Lo matamos Muérete Uy, está frenético esta cosa Son 25 bajas, gente Son 25 bajas Vamos a matar a esta persona Por la espalda Porque somos Somos espalderos Está tocadísima, wey Está tocadísima Vamos a agarrar Aquí hay algo Sí, hay algo acá Está el ¿Cómo se llama este? El mortero Muérete, muérete, muérete Muérete No maté a nadie Sí, maté a alguien Maté a alguien No, no maté a nadie Wey Ah, pensé que había matado a alguien Porque me había aparecido puntos Puntuación Pero creo que le bajé vida Nada más No, wey Ah Quiero matar a algo Quiero matar a algo Pero me confundo Quiero ver el rastreador Para ver qué personas Hay en el mapa Pero aviento la granada Hay un arma acá Que se parece mucho Al ¿Qué arma se parece, wey? A la Bush Hill Pero no precisamente Son discos Sino son Balas Redondas Que se llama el Bushka Bushka, algo así, wey No, no me acuerdo mucho De esa arma A ver, ¿dónde está el compañero? Está tocadísimo Está tocadísimo Ahorita, perfecto Es que aquí se traba esta cosa No, me mataron Vamos en primer lugar Estoy totalmente sorprendido, gente Porque Yo creía Aunque no hay que cantar victoria Porque aún falta Y me pueden dar la vuelta Estas personas Aguanten, aguanten Vamos en segundo lugar Quiero quedar en primero Sería épico Épico que quedemos en primer lugar Gente No hay alguien ahí Creo que está por la espalda No sé Sí, aquí está No, wey ¿Qué pedo? Viste disparos, mierda Ah, me mataron No Qué triste Tenía la ¿Cómo se llama esa arma, wey? La que está acá ¿Cómo se miró el rastreador? Hacia abajo Así Esta arma No sé por qué no la metieron A Gears of War 4 Hay armas que no deberían de estar En Gears of War 4 Y están Hay otras que sí merecían estar Y están A ver Está muy oscura esta parte Muérete 16, 16, 16 Esto es muy frenético Más cuando llegan Las últimas partes Perfecto Perfecto 18, 18 Perfecto, wey Estamos arrasando con todo, gente Perfecto No 20, 20 Nos quedan 5 Nos quedan 5 Sí podemos, sí podemos, sí podemos Sí podemos, sí podemos Esto es épico Esto es épico Sí podemos, sí podemos, sí podemos Sí se puede, gente Sí se puede Aguante Se puede, se puede, se puede Se puede, se puede, se puede Se puede, se puede, se puede No, ya me reba No, ya El segundo lugar iba igual Mira, unos caramelitos No, wey Qué pedo Se las trago completa Listo No 21, 21 Ah, aquí no va el segundo Aquí no va el segundo El random Random, no vayas a ganar Por favor, eh Muérete 22 Quedan 3 bajas, gente Sí se puede, sí se puede Esto, esto me gustaba Oh, queda uno Queda uno, queda uno Queda uno Oh, perfecto Ganamos No, 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 gente Gente de Twitch Ustedes fueron testigos De esta victoria Ah, gente Espero les haya gustado Este video Un abrazo Desde Berriozaba El Chiapas Dejen su manita Arriba Las personas de Twitch Fueron testigos De esta partida Primero Así que cualquier cosa Si ustedes me quieren ver En los directos Si ustedes quieren jugar conmigo Acá en los En la descripción Estará mi canal De Twitch Quedamos en primer lugar Free for all Un modo de juego Que a mí me encanta Demasiado Y ojalá lo tengamos En un futuro Para Gears of War 5 Un abrazo Desde Berriozaba El Chiapas Hasta la próxima Bye Bye Espero y este video Haya sido de tu agrado Si fue así No te olvides Regalarme Una manita arriba Suscribirte Si eres nuevo En el canal Y no olvides Visitar El video anterior Que te estará apareciendo Aquí en pantalla ¡Suscríbete!